El equipo se ha trabajado fenomenal, el equipo ha tenido acierto de cara a gol, ha controlado todo el momento del juego y yo creo que hay que pasar con él. Abel, hoy se ha visto un Cali posiblemente de superior categoría, todo lo que hizo, como jugó, como supo templar, un fútbol de muchísimos tirales. Sí, es cierto que hoy el equipo ha estado fenomenal en todos los aspectos, yo creo que ha sabido dominar en todas las facetas del juego, en momentos puntuales del partido, yo creo que ha sabido qué hacer en cada momento y eso es algo que hace que el equipo siga creciendo. Sí, es algo que venimos trabajando para ayudar a la salida del balón, cuando nos aprietan con dos delanteros y yo creo que intentamos tener una buena salida y poco a poco yo creo que cada vez el equipo lo está haciendo mejor y eso también nos da el tener mucha más posición y a lo largo del partido también puede tener mucha más iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!